Algo grave está ocurriendo en Argentina y el mundo no lo sabe. ¿Tienes un minuto? Te lo resumo en solo seis puntos. Los argentinos llevan más de 120 días de confinamiento. No solo es el más largo del mundo, también el más inútil. Los casos nunca dejaron de crecer. El presidente y muchos gobernadores se aprovechan del coronavirus y gobiernan sin ningún tipo de control. ¿Sabes quién hacía esto? La última dictadura militar que tuvo el país. El Congreso y la Justicia están prácticamente paralizados. La economía es un desastre. La inflación es galopante. La pobreza saltó del 30 al 50% desde que asumió este gobierno. Se van empresas multinacionales. Y cierran miles de negocios por mes. La gente está agotada. Y muchos no tienen que comer. Militantes del presidente incendian campos sembrados. Liberaron presos de todo tipo. Y la policía está asesinando y haciendo desaparecer a personas por el simple hecho de no cumplir con el confinamiento. Y encima, mataron a uno de los arrepentidos que más comprometía a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en sus innumerables procesos judiciales. La libertad de expresión y de prensa están seriamente amenazadas. Intimidan a periodistas. Buscan controlar las redes sociales. El gobierno utiliza la pandemia para sembrar el miedo en la gente. Para que cada día opinen menos y ellos tengan más poder. Quieren un país más autoritario. El mundo tiene que saber lo que ocurre en Argentina. Ayúdanos a que se sepa, por favor, compartir este video. Pítatele a este video. Compartilhe este video. Veuille partager este video. Condividi este video.